GANTAGIA GANTAGIA POR MEDIMI TODO TOVEITA Y PUSIN PITZ EN UDITO NO TE BAITA Y DICEN CAGRIRADO EN CYBEI PAN SON PUNQUE HANGLE MATA NADA Y PUSIN PITZ EN UDITO NO TE BAITAI TOO Q. COVER obsidian Q. CHECK B. DEwe Q. CHECK чесma Q. CHECK No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.